Mi vida, venita ¿Por qué dudaste, mi amor? Te dicen que amo a otro Que me han visto por la calle Paseando con él, yo del brazo Mentir, eso no es verdad Paseando con él, yo del brazo Mentir, eso no es verdad La gente habla lo que quiere Inventan cosas al azar Nos están haciendo daño No quieren vernos felices Nos están haciendo daño No quieren vernos felices No les hagas caso Lo que ellos quieren es al fin Sepáranos Piensa vida mía Que si me faltara tu amor Yo moriría La gente habla lo que quiere Inventan cosas al azar No se están haciendo daño No quieren vernos felices No se están haciendo daño No quieren vernos felices La gente habla lo que quiere Inventan cosas al azar Nos están haciendo daño No quieren vernos felices Nos están haciendo daño No quieren vernos felices 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 No quieren vernos felices